Bienvenidos al canal de Todo Nutrición. Las frutas, joyas de la naturaleza, han experimentado a lo largo del tiempo una asombrosa transformación. Desde su origen hasta las variedades que encontramos hoy en día en nuestros mercados, estas delicias naturales han evolucionado de maneras fascinantes y, en muchos casos, sorprendentes. En este artículo, nos sumergiremos en el viaje de transformación de algunas frutas que, a lo largo de los siglos, han experimentado cambios notables en su apariencia y características. Plátano, de semillas duras a delicada fruta de bolsillo. El plátano, esa popular y conveniente fuente de energía, ha recorrido un largo camino desde sus orígenes. Las variedades de plátanos silvestres, de las cuales se derivan los plátanos cultivados, solían tener semillas grandes y duras. A través de la selección artificial, los agricultores desarrollaron variedades sin semillas y más dulces, transformando el plátano en la fruta de bolsillo fácilmente pelable que conocemos hoy. El plátano, también conocido como banano en algunas regiones, es una fruta que ha dejado una huella deliciosa y nutritiva en la historia de la humanidad. El plátano tiene sus raíces en el sudeste asiático, donde se cree que ha sido cultivado por más de 7,000 años. Las primeras variedades silvestres eran pequeñas, contenían semillas y tenían una pulpa más densa y menos dulce que las variedades modernas. A medida que las rutas comerciales se expandieron en la antigüedad, el plátano se introdujo en lugares como el Medio Oriente, África y Europa. A finales del siglo XIX, el plátano experimentó una revolución en América Latina gracias a empresas como la United Fruit Company. Grandes plantaciones se establecieron en países como Honduras, Guatemala y Costa Rica, donde el clima tropical proporcionaba condiciones ideales para el cultivo. Las variedades modernas de plátano que encontramos en los supermercados son principalmente del grupo Cavendish. Esta variedad reemplazó a la Gros Michel en la década de 1950 después de que la Gros Michel fue diezmada por una enfermedad. A diferencia de su predecesora, la Cavendish es resistente a esa enfermedad, lo que ha contribuido a su dominio en el mercado global. Aunque las variedades salvajes y algunas variedades locales aún contienen semillas, las versiones sin semillas son preferidas por los consumidores por su comodidad y facilidad de consumo. Zanahoria, de morado a naranja vibrante. Las zanahorias modernas, con su distintivo color naranja, tienen una historia interesante. Originalmente, las zanahorias eran moradas, pero a través de la hibridación y la selección de variedades, los agricultores holandeses en el siglo XVII lograron desarrollar zanahorias de color naranja vibrante en honor a la Casa de Oranje. Esta elección estética se mantuvo, y hoy en día asociamos las zanahorias principalmente con su tonalidad anaranjada. La historia de la zanahoria es mucho más que sólo un cuento de jardín. La zanahoria, originaria de la región que hoy conocemos como Afganistán, no siempre fue naranja. Las primeras variedades cultivadas hace más de mil años eran predominantemente púrpuras y amarillas. Contaban con una forma más pequeña y una raíz menos desarrollada en comparación con las zanahorias modernas. Aunque existen varias leyendas sobre la creación de la zanahoria naranja, una de las más conocidas es que los agricultores holandeses, en honor a la Casa de Oranje, desarrollaron zanahorias de color naranja brillante mediante técnicas de cruce selectivo. Esta elección estética eventualmente condujo a la predominancia de la zanahoria naranja en Europa. A lo largo de los siglos, los agricultores continuaron utilizando técnicas de selección artificial para perfeccionar las características de las zanahorias. Buscaban desarrollar raíces más grandes, sabores dulces y una textura crujiente. Estos esfuerzos resultaron en las variedades de zanahorias modernas que conocemos hoy, con una forma alargada y un color naranja vibrante. El color naranja está asociado con la presencia de beta-carotenos, un precursor de la vitamina A. La vitamina A es esencial para la salud ocular y la función inmunológica, convirtiendo a la zanahoria en un alimento valioso para la salud. Preservando la diversidad. A pesar de la predominancia de la zanahoria naranja en los mercados globales, es importante destacar que existen otras variedades de zanahorias en diferentes colores y formas. Algunas variedades aún conservan el tono púrpura original, mientras que otras presentan colores como el blanco, el amarillo y el rojo. La diversidad de zanahorias no sólo aporta interés visual sino que también ofrece una gama más amplia de nutrientes. El legado de la zanahoria. La evolución del color y forma de la zanahoria en Europa no sólo es una historia de adaptación y preferencia estética, sino también un testimonio de la capacidad humana para influir en la naturaleza a través de la agricultura y la selección de cultivos. Hoy en día, la zanahoria naranja es un alimento básico en muchas dietas y sigue siendo un símbolo de vitalidad y salud. Maíz, de teosinte a los granos dorados que conocemos. El maíz, un alimento básico en muchas culturas, tiene sus raíces en una planta llamada teosinte. A lo largo de milenios de agricultura selectiva, los granos pequeños y duros de teosinte se transformaron en los jugosos y dulces granos de maíz que conocemos hoy. El maíz, también conocido como maíz dulce o maíz de cereales, es una de las plantas cultivadas más fundamentales y versátiles del mundo. Su evolución a lo largo de la historia es un fascinante relato de la transformación de una modesta planta silvestre llamada teosinte en los campos dorados y productivos que conocemos hoy. Acompáñanos en este viaje desde los orígenes hasta las curiosidades del maíz a lo largo de los siglos. Orígenes en teosinte. Los orígenes del maíz se remontan a su ancestro silvestre, el teosinte, una planta que se encuentra en la región de México y América Central. El teosinte era notablemente diferente del maíz moderno, con pequeños granos y mazorcas compactas. Los primeros agricultores mesoamericanos observaron el potencial de esta planta y comenzaron a seleccionar semillas con características deseadas. Agricultura mesoamericana. Las culturas mesoamericanas, como los aztecas y los mayas, jugaron un papel crucial en la domesticación y propagación del maíz. A través de prácticas agrícolas avanzadas, como la rotación de cultivos y el cultivo en terrazas, estas civilizaciones permitieron que el maíz se convirtiera en un cultivo fundamental en su dieta y cultura. Difusión global. Después de siglos de selección artificial y mejora genética, el maíz se difundió por todo el continente americano y, eventualmente, llegó a otras partes del mundo a través de intercambios comerciales tras el encuentro de América con Europa. Su adaptabilidad a diversos climas y su alto rendimiento lo convirtieron en un cultivo valioso y esencial en muchas regiones. A medida que el maíz se extendió por el mundo, surgieron numerosas variedades con características distintivas. Desde el maíz de palomitas hasta el maíz para harina, cada variante se adaptó a diferentes usos culinarios y necesidades agrícolas. Además, la aparición de maíces de colores, como el morado y el azul, ha agregado un toque estético y nutricional a la diversidad de maíces. El maíz ha desempeñado un papel crucial en la nutrición humana y animal a lo largo de la historia. Su versatilidad en la cocina, así como su uso en la alimentación animal, lo han convertido en uno de los cultivos más importantes del mundo. Además, la industrialización del maíz para la producción de jarabe de maíz de alta fructosa y otros derivados ha tenido un impacto significativo en la economía global. Tomate, de fruto decorativo a básico de la cocina. En la Europa del siglo XVIII, los tomates eran considerados decorativos pero no aptos para el consumo. Los tomates, jugosos y versátiles, han recorrido un fascinante viaje a lo largo de la historia, transformándose de modestos frutos silvestres a estrellas culinarias. Exploraremos la evolución, curiosidades y un vistazo a la diversidad que ha convertido a los tomates en un ingrediente, esencial en la cocina global. Los tomates tienen sus raíces en América del Sur, donde crecían como frutas silvestres en la región que ahora comprende Perú y Ecuador. Los pueblos indígenas de la región fueron los primeros en domesticar y cultivar estos frutos hace miles de años. Los primeros tomates eran pequeños y de colores variados, y su sabor ácido y distintivo era diferente al de los tomates modernos. Con la llegada de los colonizadores europeos a América en el siglo XVI, los tomates fueron llevados a Europa. A finales del siglo XVIII, los tomates comenzaron a ganar popularidad en la cocina europea y se establecieron firmemente como un ingrediente esencial. En 1893, el caso legal de Nick's V. Heden en los Estados Unidos determinó que, aunque botánicamente el tomate es una fruta, se clasificaría como una verdura para fines aduaneros y culinarios. Este fallo sigue influyendo en cómo percibimos y clasificamos a los tomates. Aunque los tomates rojos son los más comunes, existen variedades de tomates amarillos y morados que ofrecen diferentes sabores y nutrientes. Los tomates amarillos suelen ser más suaves y menos ácidos, mientras que los tomates morados contienen antocianinas, que son antioxidantes beneficiosos. Los tomates han encontrado su camino en innumerables platos alrededor del mundo. Desde la salsa de tomate italiana hasta el gazpacho español y el pico de gallo mexicano, la diversidad de preparaciones destaca la versatilidad de los tomates en la cocina. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí.